Un enfrentamiento entre civiles armados atemorizaron a esta población los primeros minutos de esta mañana. El hecho se registró la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la población de los bancos, perteneciente a este municipio, donde sujetos fuertemente armados se enfrentaron a balazos por varios minutos. Vecinos de dicha población reportaron el hecho a las autoridades locales ya que temían ser alcanzados por alguna bala perdida. Hasta el momento se desconocen más detalles del hecho, de si hay heridos o víctimas que lamentar.